y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo poner mi perfil de facebook en creador digital o como creador digital como si fuera una página entonces para hacer esto y obviamente estamos en facebook le damos clic a las tres barritas que están aquí vamos a darle clic luego entramos en nuestro perfil y al lado del botón editar perfil le damos clic a los tres puntitos luego le damos en activar modo profesional que está en la parte de abajo en el fondo y lo luego le das en activar y listo se activa esto entonces ya se activa y bueno ya podrás acceder a montones de funciones interesantes por ejemplo vas a poder ver el panel para ver el alcance de tus publicaciones y todo eso entonces ahí está habilitado y por ejemplo puedes ver como digo el panel y ver la casa de tus publicaciones la monetización y además puedes a los tres puntitos darle clic y ver cómo se vería tu perfil ver cómo le das clic y cómo pensar el botón de seguir así se vería tu perfil para una persona nueva así que espero que les haya encantado este vídeo